toda la guía de la isla la cancha de santelmo la iglesia el transbordador la virgencita de luján todo lo que uno necesita saber para manejarse bien por la isla masia seguramente paran los pibes de la de la barra bien el lindo que esta a mí que soy fanático del ascenso estas cosas me conmueven hola amigos mi nombre es mauro el barracin y hoy estamos listos para un nuevo viaje estoy en paseo color microcentro para tomarme el 64 línea perteneciente a la empresa vuelta de rocha sociedad anónima que une barranca de central con la boca y allá vamos porque hoy por primera vez fue el lugar a donde quería ir hace un montón de tiempo hoy voy a conocer la isla masiel hoy va a ser un vídeo especial con un invitado especial que me gusta mucho su canal que es un crack y que bueno seguramente muchos lo conocen en mi canal y bien ahí está qué hace el fer y si todo tranquilo estamos entrando tenemos que ir el puente por el puente nicolás avellaneda que es un puente peatonal tener la forma del botecito que te cobra 8 pesos para pasar a la isla desde la boca pero ahora está funcionando así que tengo que pasar por el puente nicolás avellaneda que al lado tiene el transbordador que también es un puente conocido acá y ahora le vamos a botar estamos acá que la boca y cruzamos el riachuelo y pasamos a la isla más a la mañana de 8 a 10 hay un botero acá que te cobra 8 pesos y te pasa al lado de la boca pero a mí en particularidad tiene boleto escolar dos pesitos muy bien muy bien muy inclusivo muchas de las casas fueron realizados por el proyecto pintó la isla el proyecto se emisión el año 2014 en la escuela secundaria del barrio junto con el profesor gerardo montes de oca y con la directora carla fodor ellos digamos decían que podemos hacer para que los chicos no estén como los tenés en un cuadrado en un aula y están como medios revoltosos que eso el profe dijo salgamos a pintar a la calle pero él dice la directora dice pero quién te va a ceder la pared de la casa para que le hagan un dibujo y así fue desde el año 2014 hasta ahora más o menos son 300 con él es 20 murales que se taparon como para decirte se taparon con él es 10 claro pero muchos están es como un barrio una extensión de la boca es muy parecido a la boca miren lo que son esos conventillos en esta esta plaza bastante cuidada es muy linda pero eso sobre todo muy 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 similar a la boca como que quedó el estigma ese de que es un lugar de delincuencia prostitución sobre todo prostitución porque hay mucha gente que dice nada te van a robar pero acá como que señalan mucho de eso sí creo que como todo lado de puerto terminal de puerto terminar con tainera portuaria exacto siempre existió el tema de la prostitución a sus alrededores así como la zona de doc sur así como las otras zonas existió la prostitución no vamos a decir que ni la masión no sucedió sucedió hasta los casi los años 90 que las chicas ejercían la prostitución muchas de esas chicas no eran del barrio esas chicas venían engañadas que le ofrecían trabajo chicas de chaco de misiones de corriente de santa fe que vendemos a ser arranca temprano a preparar todo arranca tempranito hoy a qué hora sale el primer chori miren este conventillo ahí arriba no sé si se va a ver que dice la fecha de que se construyó 1910 miren qué antiguo y lindo que es pero miren lo que me llama la atención son las señalizaciones de la calle están pintadas también con aerosol y en lo que es esta esquina con toda la los colores de la famosa y la masía de 2006 porque acá serían campeones que han sido un estelmo y bien lo que es esta casa seguramente paran los pibes de la de la barra viene que no está a mí que soy fanático del ascenso estas cosas me me conmueve me conmueve mucho me encantan siempre es como ahora vamos a ir no pero la cancha de telmo es como un emblema del ascenso sin duda chicas ustedes son hinchas de telmo van a ver a la cancha o mucho no es como es como que tenés que ir si se ganó así por ahí no saben diferenciar si la manera de eso de saber es cuando está la bandera en el mástil dice hoy fue a telmo y te piden que le pongan las remerias en que bandera en que bandera en el más de la cancha ahora vamos a ver que los habitantes de isla maciel tenemos algo de pertenencia que cuando vas a hacer el dni te dicen de qué zona son entonces ellos buscan para por el isla maciel y no existe es doc sur entonces decís no es isla maciel porque antiguamente recibimos en eso me lo quiero comprar cosa hermosa el candombero puedo pasar ahí se puede puede pasar esto dice que se lo tatúan todo buen día me gusta el ascenso me encanta y le está yendo bien ahora santelmo e remontó que bien está diciendo que a su vez la parte más histórica de la isla es este el lado le ponemos eso y que característica tiene ahora que antes que la veamos hay ciudadanos o sea bolivianos hay muchos paraguayos creció hace poco se empezó a edificar hacia arriba esta es como la zona más vieja de la isla allá no hay tanto conventillo así es solo construcción de material que me encanta este re viaje de chijiro miren estos hermosos bien que a mí no me gusta de las artes plásticas no no soy sensible pero esto me están encantando la parte mire diferente estos conventillos con estos árboles dan una belleza pero hay una balanza balanza para camiones que pesa los camiones acá adentro no pesan a los camiones con el contenedor como tenemos el puerto acá no más bueno romy si la gente quiere venir a la isla para conocer y una visita histórica así turística como nos hiciste vos a nosotros donde te podemos contactar nuestro museo comunitario tiene una página de facebook que es un museo comunitario islamaciel tenemos una fanpage que es turismo comunitario islamaciel y en instagram también como turismo comunitario bien la idea es nosotros anotamos a un grupo de personas que vengan a venir como 20 personas para estar todos juntos para ir caminando ir haciendo una recorrida por todo el barrio no se quiera en esta postal miren que en la lista qué linda le aguarda para dejar mi comentario vamos a poner un lindo mensaje cuando contaban ustedes era un centro industrial no era en su momento que fue lo que llevó a que todas las empresas a las fábricas se vayan en 30 segundos 15 segundos aquí hay un montón de murales hechos por un montón de extranjeros este por ejemplo lo hizo un mexicano pero es increíble la cantidad de murales yo pensé que lo hacían todos acá en la gente de la isla pero no vienen de todas partes del mundo y increíble a tr pregúntame si jodemos y las engancharon con el amante se acuerdan de ese vídeo mira pregúntame si jodemos bueno está pintado también en la cancha de santel san la muerte de gauchito gil como corresponde en cualquier barrio trabajador qué lindo lugar y todos los autos quemados abandonados rotos acá abajo de la tribuna principal de club una peluquería un xx amo este lugar entonces la emoción que tengo porque hace un montón de tiempo que quería conocer la isla pero se me hacía complicado complicado y hoy por fin puede cumplir un sueño cualquiera soñaría con conocer berlín madrid no sé lugares bar el bronce ahí en una york o no sé el kitchen no a mí mi sueño era conocer la isla entre tantos lugares que quiero conocer pero este era uno que yo estoy conociendo bien en la carita que tengo y allá antes había un cartel de johnny al loco y todo el mundo sabe todo el mundo sabe que conoce un poco de la magia que johnny allen trae no lo digo muchas veces pero es piedra y poner una autopista quiere que se choque la gente cree que se muera no sáquenlo y lo sacar acá es un límite con el clásico rival dog suit buenos aires la plata y bienvenido a la isla más bien si hay un hincha de vela y rarísimo y te saludan no sé muchas cosas además la infancia de mis tíos de mi mamá es acá y que tengan ahí si ahí yo jugaba tal cosa y yo me pelé con este ahí y yo le rompí la cabeza al otro es muy divertido que te cuelguen siempre esas cosas y creo que es lo que más me gusta de la historia y la gente pero nos van a invitar unos choris acá en la esquina típica de la isla estoy un hambre encima no desayuné directamente directo al desayuno va a ser el choris de la isla más lourdes no va a ser terrible choris o y miren ese miren ese chimi ese chimi la última y sigo con el vídeo abajo en la descripción tiene un link por si alguien me quiere ayudar con los gastos de los viajes con esto se los agradezco un montón es muy fácil llenan sus datos y ya me están ayudando con una módica suma de dinero así que el que pueda se lo agradecería un montón sigamos a pesar de que la isla maciel está apuntado como un nido de delincuencia y prostitución de este viaje me fui fascinado no sólo por su rarísima arquitectura y su naciente de desarrollo artístico sino por la fuertísima comunidad del lugar donde un sentido de pertenencia tan grande no se encuentra en muchos lugares y luego yo quedando un poco en colectivo la isla maciel es un lugar lleno de historia con pobreza por supuesto pero esencialmente increíble y sólo a 10 minutos de la casa rosada bueno amigos hasta acá el vídeo espero que se haya gustado nuestra recorrida por la isla maciel muchas gracias pero fernandito sigan los precios de unos vídeos increíbles recorre el pueblo del corruano habla de políticas anima increíble un genio y gracias rom y camis que se tuvo que ir a la pacu por todo ahí tienen todas las los links para seguirla para poder venir a hacer la recorrida pueden hablar con ella venir con un grupo grande y van a pasar increíbles así que no olviden suscribirse y darle like al vídeo y seguirme en mis redes chicos un abrazo y nos vemos en la próxima chau